Un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es Nassiland. ¡Vamos, Casio! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? Para ti, porque tenemos para todos. El de Spursito. Ah, el de Spursito, no. El Spurs ya lo lleva. Ah, ya lo lleva. Oye, 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 no te... ¡No! No, hostia, no hay. Pues ya se han desaparecido. Perdón. Este es el de Gerard que lo lleva puesto ya. A ver. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con Casio. Para la Kings League, porque tenemos muchas cuentas atrás y tenemos muchos relojes. ¿Tú ya lo llevas?